Un fuerte aplauso para ellos también. Mari Mari con la miel, Mari Mari con Piché, Mari Mari Chilcatufe, Somos de la escuela Místro Martínez, Soy la educadora tradicional macucha de la escuela Luis Luis Martínez y vamos a hacer una pequeña danza presentando una danza de limpieza que nosotros niñas deben conectarse con la naturaleza, limpiar el lugar donde van a estar, pedir permiso a la naturaleza para poder estar, poder pisar, poder conectarnos con ella. Vamos a hacer una danza de limpieza donde las niñas van a limpiar su ubicación y van a comprender el estado y la conexión con la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.